Nos tenemos que decir adiós Porque quizás jamás En la vida te vuelve a encontrar Nos tenemos que decir adiós Porque tal vez será Nuestra última noche de amor Capullito de rosas ¿Qué tienes para mí? Corazoncito mío Tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llano Lágrimas de amor Ya está la madrugada Ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llano Lágrimas de amor Ya está la madrugada Y empieza a amanecer Y empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llano Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor